Euroland en la pista, Zaratustra Vamos Batalla de tu educación, de tu prisión, de tu trabajo y de tu represión Basta de fondos de inversión, de tu nación, de tu hipoteca y de tu votación Tu corazón, tu sin razón, tu familia y tu religión Tu solución es el problema Tu solución es el problema Tu solución es el problema Debo preguntar si nos volvimos todos locos o solo uno poco Me pregunto por qué tanto alboroto Se ha roto el pacto social, lo racional vale tan poco Somos todos ojo, soy yo el que me sofoco, mírame a los ojos Soy otro como tú, también de los 90, de la generación que termina De estudiar a los 40, para aspirar a los que nuestros padres tenían con 30 Normal que sientas tu vida, pasa rápido mientras Lenta es tu travesía, te pierdes y no hay pía Somos los niños sin Dios, sin ciencia y filosofía Los de la tolerancia, a los que no le alcanza Trabajar toda la vida para comprar su casa Los de las redes sociales y los que se conectan a internet Pero evitamos hacerlo con los demás Los que no cumplen los requisitos pa' una hipoteca Pero déjame pagamos la hipoteca de alguien más Los que no tienen paz con ansiedad por el futuro Solo seguro de que a dos nos esperan lápidas Los que se dedican a oficios por cuatro duros Que de aquí a diez años estará siendo una máquina Los que no ven diferencia entre buscar verde y crearla Porque le aplican la propiedad privada a la cultura Con contradicciones como cristianos creyendo en karma Y botar nuestra vida pero reaprovechar basura Y tú que enoja, oscura, experto ¿Cuál es la solución pa' todo nuestro desconcierto? Si aquí ya nadie sabe si está dormido o despierto Y la necesidad de serte saipi de estar en lo cierto Somos a quienes le enseñan la foto del desierto Diciendo que así será el mundo en cualquier momento A menos que compres el carro Tesla 400 Mientras que el pobre frente a un lago se muere sediento Somos a quienes creen que ser violento nunca se justifica Somos a los que se tragan, los que cupen y mantican Somos a quienes les bajan el sueldo y nunca replican Porque si no nos gusta afuera y una fila igualita Somos quienes ponen bonita la urbanización No echan basura y se comportan con ciudadanía Luego pasan los días y nos clavan la subida del alquiler por la revalorización La última generación del milenio Que crecimos creyendo que todos éramos genios Y ahora salimos al mercado laboral siendo el promedio Jóvenes que creen valer 10 y no reciben ni un medio Ya sabes quienes son los que hacen todo público Que con edición ahora son todos modelos y músicos Que van dentro del montón diciéndose todos únicos Y no ven la contradicción, son esclavos, son súbditos Somos los estúpidos del aquí y el ahora Que creyeron que al mundo lo cambió una computadora Los que ahora notan que no es real Porque mientras supliquemos por empleo Con todo y lo diferente es igual Batalla de tu educación, de tu prisión, de tu trabajo y de tu represión Basta de fondos de inversión, de tu nación, de tu hipoteca y de tu votación Tu corazón, tu sin razón, tu familia y tu religión Tu solución es el problema 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 Tu solución es el problema